¿Puede pasar? Praise Jesus, aleluya Aquí estoy, Señor, ante tu presencia Para que hagas hoy de mí lo que tú quieras Moldéame como da forma el barro, el alfarero Hacé en mí un instrumento útil para ti, Señor Aquí estoy, Señor, ante tu presencia Para que hagas hoy de mí lo que tú quieras Moldéame como da forma el barro, el alfarero Hacé en mí un instrumento útil para ti, Señor Aquí estoy, Señor, ante tu presencia Para que hagas hoy de mí lo que tú quieras Moldéame como da forma el barro, el alfarero Hacé en mí un instrumento útil para ti, Señor Moldéame como da forma el barro, el alfarero Hacé en mí un instrumento útil para ti, Señor Moldéame como da forma el barro, el alfarero Hacé en mí un instrumento útil para ti, Señor Moldéame como da forma el barro, el alfarero Hacé en mí un instrumento útil para ti, Señor útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señora de tu presencia, para que amas hoy de mí lo que tú quieras. Podérame, como da forma el mar para el parejo, hace mí un instrumento útil para ti, Señor. Podérame, como da forma el mar para el parejo, hace mí un instrumento útil para ti, Señor. Podérame, como da forma el mar para el parejo, hace mí un instrumento útil para ti, Señor. Hoy, aquí estoy, Señor ante tu presencia, para que amas hoy de mí lo que tú quieras. Podérame, como da forma el mar para el parejo, hace mí un instrumento útil para ti, Señor. Podérame, como da forma el mar para el parejo, hace mí un instrumento útil para ti, Señor. Podérame, como da forma el mar para el parejo, hace mí un instrumento útil para ti, Señor. Podérame, como da forma el mar para el parejo.